Esta no es una imagen rara. Antes esto era, no existía. Antes, hace unas décadas, niños obesos simplemente no había. Era una cosa extraordinariamente rara. Había adultos que habían tenido tiempo para volver a su beso, pero niños no. Ahora ya ustedes saben que es común salir a la calle y no les es raro encontrar con niños obesos. Un niño obeso ya es un drama porque implica un pronóstico de largo plazo realmente serio porque producen cantidad de enfermedades. Tanto así que la historia de la humanidad ha estado marcada porque cada siglo que ha pasado la esperanza de vida ha ido aumentando. 35, 40, 50, 65, 65, 65, 70, 75 años de esperanza de vida. Esta generación, la de los millennials que ha sufrido todo el impacto de la chatarra y de la obesidad, es la primera generación después de miles de años de registro de longevidad humana que va a vivir menos que la anterior. Pese al gran progreso, la medicina, nueva fármaco, nueva forma de abordar enfermedades, nuevas cirugías que han hecho cambios dramáticos en las expectativas que podemos tener, la chatarra y la obesidad se han comido todas esas ganancias. Iba a vivir menos que la anterior, un poco menos que la anterior. Es primera vez en la historia de la humanidad que vamos a retroceder por esta pandemia. Es por las grandes consecuencias que trae y por lo extenso del problema. Si fuese un problema chico que afecta a 2 o 3% de la población, probablemente no tendría el impacto que tiene. Pero al afectar así a grandes segmentos poblacionales, las consecuencias también son gigantescas. La siguiente nos muestra los 20 y pico problemas en los que la obesidad tiene un rol central. La mayor parte de estas condiciones tienen varios factores detrás. Generalmente hay factores genéticos, factores ambientales, pero en todos estos tienen en común que la obesidad tiene un rol central. De no ser obeso el paciente no tendría muchos de estos problemas. Por esta razón, aunque no crean, yo era un interno de medicina de 24 años. Veíamos diabetes, pero era infrecuente. Estaba restringida prácticamente a la gente más de 40 o 50 años. Ahora se ve en gente de 30, de 20 años, adolescente, 15 años, ya están con diabetes. Eso sí no se veía antes. Realmente ha cambiado. Y lo que pasa es como ha cambiado lentamente, uno no se da cuenta que hay un cambio de tipo epidémico. Es una epidemia de lenta explosión, pero igual es una explosión destructiva. Y es la causa más importante de daño en la salud en este siglo, en el siglo XXI. Hemos superado el tabaco en gran medida, no totalmente, pero en gran medida. Y ahora nos enfrentamos al tema de la obesidad. Lo vamos a superar, pero va a tomar décadas para que esto cambie. Hipertensión arterial con todos los problemas que trae, aterosclerosis. Las que están marcadas en negritis o rayadas son las más frecuentes y las más graves. Enfremia coronaria, osteoartritis, gente que prematuramente desgasta especialmente la rodilla y empieza a cojear, usar bastón. Y ha perdido calidad de vida a cierta edad, ¿no? Podría haber tenido osteoartritis, quizá tenía genes para osteoartritis, pero haberle empezado a los 80, no a los 55 años. La mitad, casi la población en el Perú, tiene hígado grasa. La mayoría, buena parte de los que tienen, siempre tienen grasa en el hígado. Pero un grupo importante, como la tercera parte de estos pacientes, la grasa en el hígado estimula una reacción inflamatoria que le llamamos hepatitis grasa. Le llamamos técnicamente esteatoepatitis no alcohólica. Se comporta como un hígado de alcohol, que también da esteatoepatitis alcohólica. Si uno ve un paciente con esteatoepatitis y le pregunta si el consumo de alcohol es masivo, probablemente sea por alcohol. Si no es así, probablemente sea por chatarro. Y la esteatoepatitis, esta inflamación que transcurre lenta y silenciosamente por años, eventualmente da cicatrices en el hígado, produciendo la fibrosis, y eventualmente el hígado empieza a endurecerse, si viene la cicatriz y se transforma en una cirrosis, que es una condición incurable. Con la única salida final, razonable, es el trasplante de hígado. Aparece de amigas alzheimer en una proporción que no debería haber. Amnia del sueño, gente que ronca porque se le ha tapado la vía aérea, porque se le ha filtra de grasa toda su vía aérea alta, y por momentos deja de respirar. Y eso hace de que la noche, transitoriamente, se cierre su vía aérea. El paciente típicamente es alguien que ronca, y eventualmente, donde es ronquidos, se tapa totalmente la vía aérea, y no ingresa aire. Pero como uno está justo en ese momento en que se tapa la vía aérea, está en sueño profundo, o empezando en sueño profundo, hace esfuerzo para respirar, por estimulación de los centros respiratorios, como digamos instintivamente, pero no entra el aire, porque la vía aérea está tapada, hasta que empieza a despertarse. Y justo antes de despertarse, casi se va a sentar, y en ese momento, como ya está casi despierto, se abre la vía aérea. Y el paciente empieza desesperadamente a respirar. O sea, esas formas en que uno se ahoga, se repiten muchas veces en la noche. Entonces el paciente, en ese momento en que el oxígeno baja, su cerebro sufre, su corazón sufre, se descarga cantidades masivas de adrenalina, la presión arterial se dispara, en esos periodos de asfixia, que pueden ser 20, 40, 50 veces cada noche. Pero uno no se da cuenta, porque no llega a despertarse. Los que lo observan, se dan cuenta que ronca muy fuerte, y que eventualmente, en un momento dado, deje de roncar, no entra aire, y se le ve al paciente dormido, que hace esfuerzo por respirar, pero uno se da cuenta que no le entra aire. Hasta que generalmente empieza a despertarse, y después, bruscamente, empieza a recuperar el aire que perdió en el periodo de asfixia. Y al día siguiente, tiene muchos sueños, porque no ha tenido buena calidad de sueño, que se considera ante el sueño profundo. Porque cada vez que entra en el sueño profundo, se asfixia. Entonces, durante el día se duerme. Sube a un transporte, está en el banco, esperándose, y se duerme. Se duerme con gran facilidad. Tiene mala calidad de sueño, y tiene sueño hipersomnia. Tendencia a dormir con gran facilidad durante el día. Doctor, si ahora estas enfermedades se están viendo a edades más tempranas, ¿cómo cambia esto el pronóstico de los pacientes? Por ejemplo, ¿cómo cambia el que un niño, o un adolescente sea diabético? ¿Y cómo va a ser su pronóstico a lo largo del tiempo? Muchas de estas enfermedades son silenciosas y producen un daño a largo plazo. Es como fumar. Uno no es que fume y al mes siguiente está gravemente enfermo por fumar. El tabaco para dañarnos toma años, décadas, pero llega y produce gran daño. Igual, este tema de la obesidad, todas estas condiciones, muchas de ellas son silenciosas, pero eventualmente en el tiempo daña. Entonces, el hecho es que uno empiece este ciclo de obesidad muy temprano de la infancia, que es como empezó a hacer ahora, tiene más tiempo para dañarse. Entonces, ya tenemos diabéticos en sus 30, que ya están complicados. tienen las complicaciones graves de la diabetes, pacientes que entran a diálisis. En el Perú tenemos en diálisis como 150 mil personas que sobreviven porque tres veces por semana van a lavarse la sangre en un centro de diálisis. Y es una tortura porque se pasan horas, les ponen agujas inmensas para sacar y meter la sangre lavada. Y el 60% de ellos son diabéticos. O sea, la causa más frecuente de pacientes que llegan a diálisis es la diabetes. También la causa de lejos más frecuente de amputación es diabetes. Y en el Perú la causa más frecuente de lejos de ceguera es la diabetes. Son complicaciones crónicas. Entonces, si alguien empieza más temprano este problema, tiene más tiempo para dañarse. Porque una cosa es empezar a ser diabético a los 70 años y tener complicaciones a los 85 que empezar a los 15 y estar complicado a los 25, 30 años. No solamente hay más y no se ha corrido. Empieza más temprano y hay más lapso de tiempo para que esto se produzca. ¿Y estas patologías se relacionan entre sí, doctor? Sí, vienen agrupadas porque como la causa es la misma, no todos, como hay otros factores, no todos hacen lo mismo. Pero como son tantas, es imposible que se escapen de tener varias de estas. Es como que a uno le dan a tirar el dado y le dicen ¿cuántas veces te va a sacar 6? Bueno, si tira el dado 10, 20 veces, es imposible que tire 20 veces y no salga 6 en algún momento. O sea, probablemente en su camino va a encontrar 2, 3, 4 de estas condiciones que son todas algunas de ellas bastante, bastante serias. Escribiendo las de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama ha aumentado muchísimo, por una serie de factores, pero el más importante es la aparición de obesidad. Entonces, como la gente ha pasado de peso normal a sobrepeso y es un riesgo, ser obeso es un riesgo mayor, pero como masivamente la población ha subido de peso, ha ganado más grasa y esa grasa, ese tejido adiposo acumulado es tóxico, eventualmente son factores que predisponen, adelantan e incrementan la aparición de, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de normal, metrio, que son de los cánceres más frecuentes que ocasiona la obesidad. No es el único factor, pero pasan a ser factores bien importantes. Probablemente no ser obeso no hubiese hecho ese tipo de cáncer.